Y Marcelo González, mira, vamos a ver de inmediato esta imagen, estaba ahí, ahí con eso, ese puñado, 10, 12 hinchas, y ese chiquito tenía la camiseta de la selección chilena, una camiseta antigua, y le colocó con como un scotch, una cinta adhesiva, ahí, Grelton 22, es lo que ha generado este inglés chileno. Qué rico, es que me encantó. ¿Te acuerdas, no es cierto? Bueno, esas imágenes llegaron al interior de la selección chilena, la dio el jugador del Blackburn Rovers, y esto es lo que sucedió, mira. Bueno, le regaló la camiseta, se llevó una camiseta original del mismo Ben Bradenton, y esta fue la reacción de este pequeño. Señor director, póngale nomás ahí, mira. No puede ser. ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡No puede ser! Obviamente que la voy a querer, esto no me lo puedo creer todavía, y muchas gracias a mis seguidores que contactaron a Ben y a Ben, y también, o si meten un voto, pueden celebrar con mi sed y después con un corazón, por favor. ¡Ay, qué lindo! Yo quiero ver varios corazones, varias seis corazones hoy día, ojalá que celebren varios goles. Oye, se pasó. Primero por el ingenio de hacer una camiseta con más pin tape, porque a mí se me hubiese ocurrido poner, no sé, con plumón o pintura, pero además así se veía perfecto. Y lo otro todavía no le llega la camiseta, ¿cierto? Vamos a tener ese momento. Vamos a tener ese momento cuando le entregue la camiseta. Ya. Y él está esperando el gol, ojalá que así sea. Oye, pero fíjate que el cariño que ha adquirido Ben Bradenton es inusual en nuestra selección. Y eso que ni habla español. Pero yo lo quiero llevar más allá, Priscila, al tema afectivo o el cariño que le está teniendo la gente a este inglés chileno, lo bien que juega. No hacía falta un delantero así, un tipo corpulento, que sea goleador, que acompañara a Eduardo Vargas, y ahora va a estar también con Alexis Sánchez. O sea, de hecho, pasemos a revisar la formación, cómo se va a parar esta noche la selección nacional. Mirá, ahí ya lo vemos en imágenes con Claudio Bravo, ya lo sabemos, esta línea de cuatro con Isla, Medel, Francisco Cerreal, Eugenio Mena, esa no varía. Y ahí queda el mediocampo, está atractivo. Mirá, va a estar ahí Erick Pulgar, que vuelve luego de una lesión que tuvo en el último partido, en el penúltimo partido, en este caso contra Uruguay, Aránguiz, Vidal y Arribita, la gran figura, que bueno que volvió Alexis Sánchez. Y en ofensiva, Eduardo Vargas con Ben Brereton. No, pero ¿cómo le dice Brereton? Nosotros hicimos un desafío, ¿cómo pronunciarlo? Imagínate, hasta ahora se pronuncia todas las palabras. Es que ¿sabes qué, Priscila? Se dice Brereton. Así se dice. Brereton. Pero lo castellinizamos, ¿sabes por quién? ¿Por qué? Por Francis Cajicao, que es el gerente de selecciones, que él dice ese apellido, se castelliniza y se dice Brereton. ¿En serio? Él lo dijo, así que yo cumplo como periodista nomás de informar. Así que lo vamos a dejar como Brereton. No, mentira, como Brereton. Ese va a ser nuestro... ¿Habrá pasado lo mismo con Charles? Porque yo al principio le decía Charles Arangui. Charles Arangui. ¿Sabes que en Argentina le dicen Charles Arangui al principio le decían? Sí, por. Y a Gary le dice Gary Medel. Ah, mira. Ah, ¿ves? Ya, eso no lo sabía. Oye, veamos la formación de Brasil. Tú sabes que esta selección está evaluada en mil millones de dólares. Bueno. Mil millones. Está poquito. Da lo mismo, da lo mismo. Oye, está Ederson Alarco, el arquero del Manchester City. Danilo, Marquinhos, Silva y Lodia en la zona defensiva. Paquetá, Casemiro, Fred y en delantera Jesús, Gabriel Jesús. Richardson, que va a estar más cargado hacia el lado izquierdo y Neymar, que es otro de los... Sí, da lo mismo. Mira, en la cancha vamos a hacer 11 contra 11, da lo mismo. Cuántos cero tengan en su cuenta, da igual. Sí, es verdad. Lo dijo el otro día... Dos igual. Lo dijo uno que triunfó en Brasil, Elías Figueroa. Sí, se pasó. Y lo colocó en un post. No sé si tú lo viste. Sí, en Twitter. Son 11 contra 11, son todos seleccionables, los mejores de cada país. No veo ningún extraterrestre y se le puede hacer partido a este Brasil. En donde él también hizo historia. Pero por eso, él triunfó en el Inter de Porto a ley.